Nos dimos cuenta de un video que se está haciendo viral, donde está confundiendo a nuestro amigo Alejandro Temblador, que es el trombonista, no es trompetista, es trombonista de banda maguey con un amigo que se llama El Toro, El Toro no lo conocemos, desconocemos quién es, pero le mandamos un fuerte abrazo y ojalá que esté todo bien por allá. Saludos, queremos mandar saludos a nuestro compa El Toro, queremos decir al público también que no tiene nada que ver con la banda, al contrario, le mandamos saludos por bailar la música de banda maguey y pues estamos para servirles a todo el público y a nuestro compa, le mandamos un saludote al compa Toro, güero tequila, compa Toro, güero tequila. Así es, compa, pues no, yo soy Alejandro, soy trombonista aquí en la banda, ya seis años aquí, queremos agradecer también al compa Toro por bailar nuestra música, la baila bien chingón el compa y cuando estemos ahí cerca de Guadalajara, lo vamos a invitar porque es duro a bailar y tomando la foto del recuerdo ahí con el compa Toro. Y saludos a su familia que está preocupada porque está preguntando que si donde anda el güero, aquí anda, no se preocupe, aquí anda la quebradita y bueno, lo estamos haciendo este video también porque ya se hizo viral y la familia también de nuestro compañero, de nuestro compañero, el güero está un poquito preocupada porque le están echando llamadas y eso preguntando sobre el güero, el güero anda con banda maguey trabajando y recuerden que tiene sus amigos de Villa Corona Jalisco, la banda maguey sigue y sigue maguey.